Se llama Sean, Cordero es, es divertido y presumido como ves, no tiene igual, es muy especial, Sean, el Cordero aquí llego, se llama Sean, Cordero es, Cordero es, inteligente, oportuno y mucho mas, mucho mas, un dia quizas, visitarás, a un Cordero sin igual, Sean, el Cordero aquí llego.